Cada día, viene recibiendo los aplausos, los elogios, el cariño de su público Poco a poquito sigue avanzando, si, es la suberín, la voz fresh Ahora y siempre contigo, Maricielo Mariego Y la gran orquesta, Perú En los peores momentos yo las conocí, cuando tuve ahí lloraba por un mal su amor Ustedes estaban cuando más le necesitaban, me aconsejaron y dijeron En los peores momentos yo las conocí, cuando tuve ahí lloraba por un mal su amor Ustedes estaban cuando más le necesitaban, me aconsejaron y dijeron Desde ahí, somos cuatro pétalos de rosa En los peores momentos yo las conocí, cuando tuve ahí lloraba por un mal su amor Ustedes estaban cuando más le necesitaban, me aconsejaron y dijeron En los peores momentos yo las conocí, cuando tuve ahí lloraba por un mal su amor Unidas a un gran lanzo El hombre más blanco y delgado, eres mi amigo, de mi blanco delgado Acosado por las santiagueras Por las chibolitas Las divorciadas, las divorciadas y las niudas Mañana más tarde nosotras se retaremos juntas, muy unidas contra todos Porque por un mal hombre no se puede llorar ni sufrir, ellos no valen la pena Porque nacieron para amarse, Pedro Rodríguez, Santibáñez y esposa Anastasia Ores Pérez Así que vive el amor Con Dios y Producciones RH